hola guerreros y guerreras bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy hablaremos sobre una serie en netflix que está dando mucho de qué hablar pero antes de comenzar quiero que ustedes se suscriban al canal activen la campanita notificaciones hola guerreros hola guerreros y guerreras bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy hablaremos sobre una serie en netflix que está dando mucho de qué hablar pero antes de comenzar quiero que ustedes se suscriban al canal activen la campanita notificaciones para que cuando yo suba un nuevo vídeo youtube les notifique y así ustedes puedan ver mi vídeo en tiempo real bueno estamos hablando sobre la serie que ha hecho netflix donde cuentan la historia de jeffrey damer este hombre que le hizo mucho daño a la sociedad y verdaderamente guerreros que es una historia de la vida real y para él quien no sabe quién es jeffrey damer pues es una persona que tuvo muchísimos problemas y realmente comenzó como que a hacerle muchísimo daño a la gente de su entorno y sinceramente guerreros que si ustedes buscan información sobre él sinceramente que su historia es algo aterradora y si guerreros es una persona que realmente su caso comenzaron a investigar y todo lo que él había hecho se comenzó a hacer más conocido y verdaderamente guerreros que la historia de este hombre ha llevado a netflix a un éxito rotundo porque es una historia basada en hechos reales pero ahora hablando también de jack el destripador como jeffrey damer fue una persona que le hizo mucho daño a la gente de su entorno como ya se los dije netflix tomó esa historia y la llevó a su plataforma ahora la historia de jeffrey damer si se resolvió o sea en los casos que él había hecho si se resolvieron la historia de jack el destripador nunca se pudo resolver hasta el día de hoy nadie sabe quién verdaderamente es la persona real que ocasionó todo y que llevó a la pantalla grande a la historia llamada jack el destripador o sea son dos personajes que fueron sacados de historias reales y verdaderamente guerreros que a mí no me gusta hablar de cosas así de terror ni nada de eso pero ayer fue halloween cierto ya estamos viernes ya estamos viernes y sinceramente bueno hace una semana ya fue este halloween fue el día lunes y sinceramente que es algo muy interesante porque ver cómo crean historias de cine con hechos reales es algo que realmente me dan escalofríos como por ejemplo también este la de la del exorcista también es una historia real hasta hay un caso también este de un exorcismo acá en el perú yo recién lo he conocido a este caso hace como un mes porque sinceramente guerreros hay un investigador hay un investigador Anthony Choi aquí en el perú y él tiene pues este contacto supuestamente con seres y todas las cuestiones y él también está investigando este caso del exorcismo y todo eso y dice él que todo lo de la chica fue exactamente como lo dice los mandatos de la iglesia católica lo único que no hizo fue tirar la cabeza a 380 grados eso es lo eso es lo único que le faltaba y sinceramente guerreros que ahora volviendo a hablar vuelto de Jeffrey Dahmer para mi parecer Netflix ha hecho esta historia con una intención de recuperar todo su emprendimiento ¿por qué? porque como ustedes saben Netflix está prácticamente en la quiebra y para mi parecer si han hecho la historia de Jeffrey Dahmer este para recuperarse ahora también a ver que más que más que más que más ah y como hoy día estamos viernes y el lunes fue Halloween como ustedes ya saben resulta y acontece que hubo gente que se vistió de Jeffrey Dahmer y realmente que para mi parecer es una falta de respeto para las familias de los agraviados y sinceramente chicos que también Jeffrey Dahmer tuvo un final muy triste tuvo un final en la cárcel o sea acabaron con su vida en la cárcel y fue otro reo y sinceramente chicos que si ustedes buscan información sobre Jeffrey Dahmer se van a dar cuenta se van a dar cuenta que realmente esto es una historia que si se llegó a resolver pero en muchos otros casos no se llegan y es algo muy triste pero bueno este video fue editado con la aplicación de edición de video CapCut una aplicación increíblemente muy buena y realmente que la recomiendo muchísimo y bueno guerreros el anuncio anunciado quiero hacer un live en YouTube lo estoy haciendo en Facebook con mis primos pero mis primos son niños y realmente que en Facebook es más puedo hacerlo todos los casi todos los días lo hago me gusta mucho el resultado pero quería traer ese show quería traerlo quería perdón ese show quería traerlo aquí a YouTube pero me dice Gibson que de repente me van a tumbar el live y lo van a hacer manualmente o van a comenzar como que a denunciar el live mejor lo dejamos en Facebook pero sinceramente guerreros que hubiera sido un show muy bonito porque me divierte mucho estar con ellos dos y realmente guerreros que me emociona mucho todo esto lo que nos está pasando que ya este el video de ayer ya en un día prácticamente ha llegado casi a las 60 vistas muchísimas gracias por eso y guerreros sinceramente que vamos a mejorar muchísimo guerreros sinceramente perdónenme por cada rato decir la palabra guerreros porque como ustedes saben hay un comentario que sinceramente no lo hemos lo hemos ignorado pero sinceramente guerreros que aquí es donde grabo ya ustedes vieron el video del lunes el video del miércoles donde les enseño como es mi proceso a la hora de grabar pero bueno yo soy Roberto Jonathan y nos vemos en el siguiente video adiós chau chau